Somos Diego de la Caña, vamos en Caña Blues, más el público de Soundcheck. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y gracias y y y y y y y ¡Vamos hasta el salto de Dios más arriba! Nos quedan tres canciones. Esta canción que yo veo es básicamente nueva. Es totalmente original, se llama Usa y Tigre, porque vivimos en la sociedad de Usa y Tigre. Usa y Tigre, dedicada a nuestro amigo Uruguay. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esta canción es el tema que está gratis en todas las páginas en todas las páginas o en todas las páginas o en todas las páginas en todas las páginas esto es la crisis ¡Gracias! 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 y la canción que más le gusta la canción que más le gusta a Richard ahora vamos a largarlo un poquito para yo poder repartir un poquito por ahí ahí viene Richard ahí viene Richard ahí viene Richard Richard tiene que ser un poco Gonzalo Richard tiene que ser un poco Gonzalo Richard tiene que ser un poco Gonzalo pues me gusta esto porque es como un sisito pero como un juego mucho juego es un sisito con un y con gote Richard tiene que ser un poco Richard tiene que ser un poco Richard Cigarrillo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!